Hoy en El Madrón vamos a saber todos los detalles del casoplón que se están construyendo. Sergio Ramos y Pilar Rubio en La Moraleja. ¿Y dónde estamos? Ahí está nuestro compañero Alejandro Vigara, en la puerta de esa casa de La Moraleja que conectamos enseguida con él. Y atención, última hora del estado de salud de Jorge Javier, de nuestro compañero. Y no os olvidéis que lo vemos con muchas más sonrisas, que es el día de la felicidad. Moraleja y Jorge Javier a la vuelta. Qué moraleja, ¿no? Qué moraleja. Alejandro, estamos muy intrigados de que nos cuentes todos los detalles. ¡Ay, por favor, me parto! Cuéntanos. ¡Feliz día de la felicidad, compañero! Y nada, la verdad es que la obra de Sergio Ramos y Pilar Rubio avance bastante bien. Ahora mismo la puerta está cerrada y no les podemos enseñar nada de lo que hay en el interior, pero que no cunda el pánico. Esta misma tarde, un equipo del Madroño ha estado aquí y lo hemos grabado todo. Les puedo adelantar que la obra sigue su rumbo a mayor velocidad de la que estaba prevista para la alegría de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Y además, ya se pueden observar los tabiques y la distribución de la casa. Esta parcela de 15.000 metros cuadrados le costó a la pareja 4,2 millones de euros. ¿Quieren saber cuánto costará la casa cuando esté completamente terminada? Pues la respuesta a esta pregunta y todas las imágenes de la obra, en el siguiente vídeo.